Este martes veremos por fin la prueba de muerte entre los equipos. Todo el tino contra Caroline y Jerry se verán enfrentados hoy en el desafío 20 años por su cupo a la final de este programa. Lo cierto es que ya varios internautas en redes sociales están haciendo sus apuestas y dicen que Caroline y Jerry también podrían salir o Natalia y el B y que fijo los que se salvan son Darlene y Sensei, pero que los otros cualquiera cobran la posibilidad de irse. Por su parte Alejo y Luisa son unos de los participantes que más un hombre ha sonado para quedar eliminados de este desafío y se irían prácticamente sin nada porque todos lo han tenido que pagar, han perdido mucho dinero en especial Alejo ya que han estado de pérdida, pérdida y pérdida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién apoyan para el día de hoy? ¿Creen que Caroline y Jerry también tienen opción de salir eliminados o los ven en una final? Comenten por supuesto.